hola muy bienvenidos amigas y amigos espero que estén todos muy bien en esta ocasión quería compartir enseñanzas un diálogo que mantuvo un maestro reiki quizás el más antiguo en europa él es de españa se llama javier pedro gallego que nos va a explicar entre tantas otras cosas que es la energía crística acturiano el hombre esta charla fue dada en el 2013 en capilla del monte en el valle de punilla al pie del sagrado cerro uri torco en la república argentina muy bienvenidos a todos bienvenidos y bienvenidas a otra edición de naturaleza vital universal a través del aire de fm sirius desde el 107.9 la última frecuencia del dial desde capilla del monte córdoba argentina agradecemos a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través del aire de capilla del monte y zonas de influencias y también a los amigos que nos sintonizan a través de www.fmsirius.com que saluda del otro lado esteban caballeri en una jornada interesante en el programa tenemos una visita en relación a visiones de la nueva humanidad que es un ciclo de conferencias que se está desarrollando aquí en nuestra localidad en capilla del monte viernes 20 sábado 21 y domingo 22 de septiembre en el cine teatro enrique muño y también se van a desarrollar diversos talleres en distintos hoteles de nuestra localidad y tenemos la visita ya hemos hablado muchísimas veces de xavier en el programa yo lo descubrí cómo está xavier buenas noches muy bien buenas noches a javier yo lo descubrí en internet a través de youtube me gustó mucho cómo abordar los temas y la simpleza y la claridad con que se desarrollan los temas entonces le mandé hace más de un año un mail a xavier preguntándole si él me autorizaba me daba permiso para difundir su material en la radio y me dijo obviamente que sí que está bueno todo lo que sea difusión de estas temáticas y bueno como son las sincronicidades y como son las cosas un año después estamos en capilla del monte hoy me enteré entrando a tu página de que ibas a estar en capilla del monte y lo llamo a félix el director de la radio me dice porque había visto que visiones de la nueva humanidad está auspiciando en la radio me sonó visiones de la nueva humanidad que lo leí en tu página lo llamo a félix me dice sí está llamada adriana zica la llamo adriana zica y me contacta con claudia y acá estamos esto se definió hoy en tres horas no estaba programado ni mucho menos surgió hoy en el momento así que bueno acá estamos sentados en la radio en fm sirius cómo estás muy bien es una conexión desde arriba y cómo te trata capilla del monte pues fantásticamente bien bueno no solamente había el monte sino buenos aires córdoba toda la argentina me abierto los brazos y estoy pues muy emocionado de verdad buenísimo también yo estoy bastante emocionado también de estar acá en la radio compartiendo hay un montón de gente en el estudio no se puede ver la radio pero somos muchísimas personas también vino vamos a saludar a claudia que está del otro lado cómo estás hola buenas noches esteban bueno es así viste los caminos de los caminos del cielo a veces son inesperados pero siempre son auspiciosos que se puede comentar que puedes comentarnos a la audiencia que está escuchando aquí en capilla del monte con que se pueden encontrar en este en este ciclo de conferencias que se van a realizar y bueno la realidad es que el propósito de este de este ciclo de conferencias tiene mucho que ver con la convergencia de diferentes corrientes pensamientos seres que están en un servicio planetario y que bueno este es un llamado multidimensional podemos decirlo así para realmente anclar lo que viene a ser el nuevo ciclo la nueva humanidad del nuevo amanecer galáctico la nueva tierra este este nuevo ciclo de la conciencia post 2012 y este 2013 significa para nosotros el anclaje de lo nuevo y bueno y disfrutando muchísimo de estos seres que están llegando acá capilla del monte también decidimos un poco hacer este evento en este lugar porque todos sabemos la energía que se maneja en capilla del monte lo que se conoce como la esfera de conciencia de erx y el papel que cumple no es cierto esta esfera de luz en el momento evolutivo del planeta totalmente hay muchísimos centros así de hecho javier habla de montserrat en muchas de sus conferencias que es un centro en españa que está muy activo en este momento si en montserrat hay una ciudad intraterrena llamada montrath y que está trabajando precisamente la misión de montrath es trabajar para la unificación de las religiones para que puedan unificarse y desaparecer o sea trascender en una sola religión que es la religión del corazón no entonces montrath está dedicado a eso no solamente a crear una nueva religión sino que a que la gente de alguna manera abra la conciencia para que desaparezcan las religiones y haya una unidad total que sea una unidad que no sea todo dispersos y en definitiva esto parte de lo mismo somos todos uno estamos vamos a ello además si yo tuviera que ponerle tres palabras a esta este congreso me gustaría que fuera un congreso que se trabajará la coherencia la transparencia y sobre todo la honestidad y vos específicamente vas a estar desarrollando en el congreso el tema del triángulo sagrado convergencia armónica y ascensión que podrías adelantar bueno podría definir un poco los los tres pequeños títulos el triángulo sagrado son las tres jerarquías que hay trabajando para la humanidad la jerarquía azul que son los seres de otros planetas ascendidos la jerarquía roja que son los intraterrenos y los aborígenes australianos y americanos y la jerarquía blanca que son los maestros ascendidos y la jerarquía angélica en el centro de ese triángulo está la humanidad la humanidad tiene que dar un paso adelante para poder conectar con esas tres jerarquías porque si nos miramos siempre hacia arriba para que vengan a salvarnos nos podemos comprar un buen sofá bien cómodo si miramos hacia abajo para que suban a salvarnos también y si buscamos a un maestro extendido para que haga el trabajo por nosotros también tenemos que esperar no la idea es que la humanidad de un paso adelante y de alguna manera sea ayudada por esta jerarquía tanto si es extraterrestre como interterrena como angélica pero porque estamos en ese punto porque estamos en convergencia armónica que es la convergencia armónica cuando todo converge en un punto a un mismo tiempo eso es la ascensión la ascensión de una galaxia la ascensión de un sistema solar la ascensión de un planeta y la ascensión de una humanidad entonces como todo tiene que dar el salto a la misma vez por eso se llama convergencia todo converge y tiene que dar el salto armónicamente o sea todos tienen que prepararse para dar el salto a la vez en este momento estamos dando ese salto y el siguiente paso es como lo damos sólo podemos dar el paso unificándonos a nosotros mismos o sea si yo estoy unificado con mi ser si yo soy uno de pensamiento sentimiento palabra y obra que eso es la honestidad entonces podré reunirme con los demás el sentido de reunirme con los demás es sentirme único e irrepetible yo soy único e irrepetible pero esa unidad me da la complementariedad para unirme con los demás o sea yo sé que no puede haber dos como yo pero yo solo no puedo unificar me ahora imagínate que tú estás en un planeta estás tú solo imagínate cómo puedes evolucionar no puedes evolucionar porque no hay compartir no hay contraste no hay enseñanza la idea es que yo sea una pieza de ese puzzle o rompecabezas que sea única y repetible y complementaria a la vez y esa es la frase todos somos uno es muy interesante y recomiendo recomiendo a los oyentes que vayan a escuchar esta conferencia porque la verdad es que es muy clarificante puedes tener algún puedes mirarla en youtube también si querés lo buscas como xavier pedro con x xavier pedro siempre que yo escucho tus conferencias y tus charlas la verdad es que cada vez le encuentro algo nuevo es como que vas entendiendo un poco más y es muy claro y muy simple el mensaje y eso es importante no no hay palabras rebuscadas no se va a conceptos quizás demasiado superficiales no hay superficialidad es algo totalmente concreto y directo siempre sabes por qué siempre que subo aún a un escenario para dar una charla tres minutos antes me pregunto cómo me gustaría que me explicaran a mí lo que voy a explicar y en ese momento es cuando salgo a explicarlo lo más fácil posible entendiendo que todo lo que yo no entiendo no lo voy a explicar porque no entiendo pero si algo lo entiendo lo voy a masticar lo suficiente para que todo el mundo lo pueda digerir y es como si yo me hablara a mí mismo y me dijera quiero entender lo que me quiero explicar a mí mismo cómo tengo que hacerlo simple y sencillo y es una es la máxima que tengo no quiero sobresalir por encima de nadie ni estar por debajo de nadie pero sí que quiero explicármelo a mí mismo como me gustaría que a mí me lo explicara en ese momento salgo y algo que tengo que hacer y sale es algo sencillo y fácil de entender y bueno estábamos escuchando en programas pasados de naturaleza vital universal tus tus charlas hablás muchísimo sobre las leyes espirituales siempre nombrás que son 36 yo estuve buscando y no nunca las encuentro encuentro los enunciados de las 36 leyes pero nunca las encuentro enteras o podría darme la información de dónde las puedo encontrar esas leyes a ver yo he logrado profundizarlo mucho he hecho un curso que dura seis meses en donde se explican las leyes pero hay un libro de dian cooper que se llama las 36 leyes espirituales de la vida y ahí las puedes encontrar un poquito más explicadas no en profundidad pero sí bastante explicadas verás que las leyes están divididas en cuatro categorías primero están las leyes básicas de la vida después están las leyes de la creación las leyes de la frecuencia superior y las leyes de la vibración superior cada bloque de leyes es un poco más complicada y más profunda no las de las de la vida son ocho y son como es arriba es abajo como es dentro es fuera la de la atracción la del reflejo son las leyes de la vida cotidiana pero luego ya entramos en otras leyes son un poco más profundas no por ejemplo la ley de la ley del karma o la ley de la sanación o la ley de la gracia cuando vamos subiendo sea las primeras leyes actúan básicamente en la vida cotidiana pero las últimas para activarlas hay que tener ya una conciencia superior por ejemplo la ley de los milagros como es la ley de los milagros dice que cuando tú eres consciente de todo lo que eres sea un ser humano tú puedes hacer alquimia solamente con tu pensamiento o sea puedes transformar exacto entonces alquimia química del alma si la alquimia o la magia es el proceso que tú tienes de transformar las cosas entonces llega un momento en que tú eres tan consciente que puedes incluso tener el poder sobre los elementales sobre el agua sobre el fuego sobre el aire y en ese momento tú puedes obrar milagros la palabra milagro significa que tú tienes el poder de transformar cualquier cosa a través de un pensamiento un sentimiento y un decreto que es otra ley por ejemplo cuando jesús dice lázaro levántate y anda eso que dice lázaro levántate y anda es un decreto porque que es el decreto el decreto es una frase corta asertiva y contundente no lázaro si quieres cuando tú de te dé la gana levántate y anda no es lázaro levántate y anda aquí ya ahora o abra cadabra no son decretos siempre que hay un proceso de transformación por un ser consciente se unifica esto el pensamiento el sentimiento la palabra y al final la obra que es lo que quiere conseguir esa conciencia no interesantísimo está está bueno seguir indagando seguramente en tus charlas se va a poder desarrollar un poquito más toda esta información y si te parece hacemos una pequeña pausa de música toda esta información que estuve leyendo con todo el programa de este congreso en qué página internet se puede encontrar claudia en la página visión es nueva humanidad 2013 en facebook están los currículum de los exponentes las conferencias en el horario quiero comunicar también que hay un mail para inscribirse previamente a los talleres perfecto bueno y estábamos acá dialogando y empezaron a llegar muchas preguntas de los oyentes que están del otro lado me pregunta un oyente así como nombraste la función de la ciudad intraterrena en españa de montserrat cuál sería la función de arcs aquí en capilla del monte bueno el tema de él yo no lo conozco mucho esto ya es cosa de ricardo gonzález pero realmente lo que sí puedo decir es que todas las ciudades intraterrenas forman una red llamada red agarta y que cada uno está haciendo su trabajo en ese abanico para la ascensión cada ciudad de terrenas se especializa en algo lo que sí puedo decir por ejemplo es que montra es una combinación de una ciudad intraterrena de lemurianos y esenios mayoritariamente son lemurianos pero hay una comunidad esenia está trabajando ahí también el resurgir de los esenios en la superficie del del planeta y vos nombradas también anteriormente en una conferencia se escucha que las ciudades etélicas están superpuestas a las ciudades físicas ese es el caso de todas las ciudades intraterrenas aquí hablaríamos también de la diferencia entre ciudades intraterrenas y ciudades de luz las ciudades de luz son ciudades que están situadas encima de las ciudades normales y que están emitiendo frecuencias para cambiar el egregor colectivo de la ciudad y luego para elevar la frecuencia de los ciudadanos el egregor colectivo vendría a ser la acumulación de energías exacto el egregor colectivo es la acumulación de pensamientos negativos o de pensamientos positivos entonces cuando en una ciudad tiene una ciudad etérica encima quiere decir que se está auto limpiando y se está cristalizando buenísimo porque querías aportar claudia que dijiste algo fuera de micrófono yo ya lo aclaró él o sea lo que es que no es lo mismo una ciudad intraterrena que una ciudad etérea o de luz y hablaba siempre de los eseños recién los nombraste jesús cristo era un eseño qué conexión esenia hay con los mundos suprasensibles a ver de los eseños se sabe muy poco porque siempre se ha tenido muy oculto mucha gente no sabe que el padre de los eseños fue moisés y que el abuelo fue aquenatón o sea realmente la sabiduría esenia parte de aquenatón porque aquenatón cuando vino a la tierra hace tres mil 500 años fundó la escuela del ojo de orus esa escuela del ojo de orus venía de la fundación de la escuela nacal en la atlántida y esa escuela nacal de la atlántida venía de la casa de numu de lemuria entonces la casa de la escuela nacal y el ojo de orus son las mismas escuelas en diferente tiempo es un conocimiento que viene desde hace mucho entonces cuando muere aquenatón esconde toda la sabiduría del ojo de orus en el templo de ávidos en egipto y la rescata moisés moisés instaura ese movimiento y cuando moisés muere a los 132 años su hijo esen empieza a crear las comunidades de los amigos de esen entonces queda como esenios y los esenios simplemente es la manifestación de la luz en la tierra el último proyecto que ha habido en la tierra después de el proyecto atlante el lemuriano el maya el tibetano ha sido el esenio y es jesús el que llega y da el punto a la i para decir y ahora que sabéis todo lo que tenéis que saber os doy los deberes para los próximos 2000 años pero qué pasó bueno no pasó nada simplemente que él hizo el trabajo y luego se fue no lo que nos dijo que para poder ascender teníamos que amar al prójimo como a ti mismo esa era la medida y que realmente cuando él encarnó él vino a encarnar nuestro futuro o sea él nos dijo yo soy tu futuro porque todo lo que yo hago tú lo harás y más lo que pasa que no sabíamos que el futuro no era vestirse como jesús el futuro era ser un ser crístico que es diferente entonces confundimos la palabra cristo con la palabra jesús jesús llega a estado crístico porque es un nivel de conciencia es como sidarta cautama llega a estado búdico el búdico es un nivel de conciencia y el vio hacia antonio antonio cristo entonces tenemos que ir a buscar no a jesús sino a la conciencia crística que jesús emitió en la tierra para ser cristos en acción no para vestirnos como jesús y hacerlas parafernalia sin externas sin nada interno porque todo el mundo puede bendecir el pan y el vino pero no hace falta llevar una sotana de color blanco ni el pelo largo ni la barba entonces la idea es vamos a ser cristos en acción vamos a ser transparentes cristalinos y en ese momento en la tierra instauraremos la conciencia crística que es lo que pretendemos y es un poco el objetivo de este congreso ir a buscar esa transparencia está cristalina simple con simpleza exacto como sobre todo con unidad porque realmente lo que tengo que decir y haciendo un paréntesis es que he ido a muchos congresos pero la armonía que hay en este congreso antes de empezar ya hemos tenido todos juntos los voluntarios que hay los colaboradores con el amor que lo están haciendo se intuye que será un buen congreso buenísimo pero bueno tengo otra pregunta con respecto a los deseos a través de esa conexión sutil también hay conexión extraterrestre sí sí sobre todo la conexión escenia hay mucha influencia siriana mucha influencia de las pleiades y mucha influencia arturiana lo que pasa que realmente no sé a ver no ha interesado que hubiera esa conexión pero realmente hay mucha conexión pues como que no ha interesado no ha interesado porque de alguna manera la religión ha tapado y ha dado la vuelta a toda la enseñanza seña está manipulada a todas pero o sea realmente la enseñanza seña es darle la vuelta a las escrituras totalmente a la inversa los enseños también en la profecía la famosa profecía enseña se decía que iban a liberar al mundo de la oscuridad en la batalla final a qué se referían con esa batalla final bueno la batalla final no es una batalla en sí física es la batalla final que puede haber entre la luz y la oscuridad pero fíjate qué batalla puede haber que cuando tú estás a oscuras y le das a un interruptor la luz se manifiesta y no hay lucha claro no entonces cuál es la batalla final simplemente es cuando la humanidad eleva su conciencia y la oscuridad automáticamente desaparece porque no puede entrar claro sino fíjate hace un experimento tú colocas o sea te colocas en el centro de dos habitaciones con una puerta en el medio tú te vas hacia la habitación que está a oscuras y dejas la que está con luz a la izquierda tú estás en la oscuridad pero la luz del cuarto que hay luz penetra en la oscuridad y estás en penumbra claro sin embargo vete a las al cuarto que estaba iluminado y verás cómo la oscuridad no entra claro esa es la lucha tras la luz y la oscuridad en el momento en que la luz se manifiesta la oscuridad automáticamente desaparece entonces es un tema energético es un tema energético y es un tema de conciencia si nosotros queremos que la humanidad deje de luchar entre los hermanos deje de manipular unos a otros no tenemos que hacer nada más que elevar la conciencia del colectivo y todos los políticos dirigentes que sean manipuladores desaparecerán porque al subir la conciencia del entorno esos dirigentes tienen que desaparecer no pueden continuar ahí vos hablabas siempre de que hay que en todo momento hay que tratar de ser auténtico no tratar de agradar a alguien o hablar de cierta forma para que te acepten porque hablas siempre del 33% sí cómo sería pues mira muy fácil yo ahora estoy hablando estoy hablando aquí y soy igual aquí que tomando la cerveza que entre amigos yo sé que ahora a través de estas ondas me está escuchando mucha gente pero si hiciéramos estadísticas por mi forma de pensar o mi forma de ser hay un 33% de las personas que les gustó como hablo pero por la misma regla de tres hay un 33 que les soy indiferente porque el tema que toco pues no les gusta y un 33 pues que mi forma de ser pues no les gusta porque realmente a lo mejor me ven pues como muy simple o como muy sincero y a lo mejor no les gusta la sinceridad pero si ahora me pusiera la máscara del líder del gurú y hablara habría un 33% que le gustaría un 33 que no y otro 33 indiferente o sea que sería el mismo resultado pues para tener un resultado el mismo sé tú claro se transparente auténtico y que la gente cuando te vea diga este es javier no no es javier cuando está dando una conferencia y luego en casa es otro javier somos humanos tenemos nuestros nuestros costados entonces de alguna manera pues yo me manifiesto como soy y bueno pues a la gente que realmente atraigo es la que tengo que trabajar con ella ya está muy bien está bueno una pregunta a otro oyente si jesús el esenio o jesús fue preparado por los esenios no no jesús nació en la comunidad senia jesús a partir de los 12 años se le asignaron cuatro maestros esenios tres maestros del sexto grado y uno del quinto grado para que trabajaran constantemente con él como jesús era un niño los esenios lo que hacían era dejarle jugar con sus con sus amigos a él le gustaban mucho las castañas la miel y los dátiles y cuando él empezaba a preguntar que tenía temporadas muy profundas se lo llevaban al templo y lo tenían un mes un mes y medio hasta que se cansaba de preguntar y lo volvían a bajar y así hasta que cumplió los 18 años no sé imagínate si estuvo en la comunidad senia viviendo y en la actualidad los esenios bueno están por todo el mundo los esenios de aquella época están encarnados de nuevo y están volviendo a reunificar la comunidad senia esta vez para lograr la segunda llegada de cristo en energía crística ahí está ahí vamos porque la gente confunde la segunda llegada de jesús con la segunda llegada de cristo o sea jesús viene aquí a mostrarnos la conciencia crística de acuerdo y nos dice todo lo que yo hago tú lo harás y más conoce la verdad porque te va a hacer libre bueno pues la segunda llegada de cristo es la difusión o la expansión de la conciencia crística por efecto dominó a todo el planeta es a la segunda llegada de cristo cuando el planeta deja de ser un planeta expiatorio y pasa a ser un planeta sagrado o sea un planeta con conciencia crística y de eso no se puede aprender que a perdón si si recibe si podés definir un poquito mejor la conciencia el estado de la conciencia crística conciencia crística quiere decir estado de cristal eres un cristal eres como un diamante que refleja la luz pero qué ocurre cuando un diamante refleja la luz que cuando un diamante refleja la luz empieza a refractar todos los colores del arco iris ya en ese momento tú eres un diamante blanco transparente pero cuando el sol toca ese diamante se refractan todos los colores todas las virtudes el azul del poder el dorado de la sabiduría el rosa de la acción consciente el blanco de la pureza de corazón el verde de la verdad y la sanación el naranja del servicio y el violeta de la alquimia la transformación eres todo a la vez eso es una conciencia crística estado de cristal transparencia se podría decir entonces que los maestros esenios de jesús eran seres ascendidos encarnados si piensa también que dentro de la comunidad senia había siete niveles de conciencia siete niveles siete niveles los tres primeros se les llamaban el portal de los ignorantes entendiendo ignorante como falta de sabiduría eran los más básicos entre ellos todos los apóstoles todos los apóstoles entran entre los tres primeros grados imagínate el cuarto grado se la dedicaban a los terapeutas eran solamente los que se dedicaban a sanar el quinto sexto y séptimo grado era el portal de los el portal de los sabios enseñaban a los esenios y los de séptimo grado simplemente copiaban manuscritos para que no se olvidara la sabiduría y eso todos esos manuscritos deben estar salvaguardados en algún lugar están muy escondidos porque los templos más importantes esenios están sellados intactos no se han encontrado muy bueno vamos a hacer otra otra pequeña pausa para y hay unas preguntas que siempre haces en tus charlas que son quién soy qué soy y qué estoy haciendo acá sí bueno esto es el abc no es lo primero que tenemos que aprender si realmente tú quieres saber una persona en qué punto evolutivo está le preguntas esas tres preguntas y cuando más largas sean las respuestas menos conciencia tiene realmente a la pregunta qué soy es muy fácil soy un alma dentro de un cuerpo físico así de claro no soy nada más no soy arquitecto porque cuando preguntas bueno tú qué eres yo soy bombero no esto es lo que haces pero qué eres no bueno pues soy luz a la respuesta de que soy soy luz no soy nada más que luz quién soy soy un arma un alma dentro de un cuerpo físico y la tercera pregunta que hago aquí pues simplemente mostrar la luz que soy y aprender de la luz que aún no soy o sea mostrar mis virtudes a los demás porque mis virtudes las tengo para darlas a los demás y intentar buscar maestros que me enseñen los defectos que tengo que me enseñen a transformar mis defectos porque si encarnado físicamente es por dos razones por mostrar al mundo lo que yo soy y porque el mundo me muestre lo que no soy para aprender claro la palabra aprender y enseñar forman parte de la misma moneda claro vos siempre decís que tienes que ser maestro de alguien y alumno de alguien a la vez claro si yo ahora mismo mis virtudes las tengo y soy maestro de alguien porque enseño en el momento en que yo me giro y alguien me aporta algo que yo no sé hacer en ese momento soy alumno imagínate que yo por ejemplo sé pintar bueno pues es mi virtud enseñar a la gente cómo pintar fluyendo desde el corazón pero imagínate que después pues soy un perfecto egoísta que es el egoísta el egoísta es aquel que no sabe compartir no sabe compartir pero porque porque es malo no porque tiene miedo a quedarse sin si yo ahora tengo una bolsa de caramelos y hay 10 personas y reparto 10 caramelos y hago como si soy espléndido después diré uy me he quedado sin caramelos y me cogeré una enfermedad porque no tengo caramelos pero imagínate ahora que tú mismo me dices pues yo no yo doy 10 caramelos y me quedo tan tranquilo porque sé que me darán otros 10 y yo te digo oye maestro en repartir caramelos explícame cómo lo haces porque yo no soy capaz cada vez que regalo caramelos tengo una enfermedad eso es el egoísmo miedo a carecer de y entonces es acumular para que nunca te falte de nada bueno esa persona no es mala simplemente es egoísta simplemente tiene miedo bueno vamos a buscarle un maestro en el compartir si el mundo funcionara así ahora mismo estaríamos ascendidos porque cada uno buscaría a sus maestros no entendiendo maestro como gurú sino como aquel que tiene lo que a mí me hace falta claro vos sos maestro de alguien en algunos aspectos y alumno de alguien en otros aspectos y así funcionaría un planeta totalmente diferente al que estamos viviendo pero está cambiando está cambiando claro por eso estamos aquí porque está cambiando pero me pregunto un oyente vos hablabas de la conciencia crística que para llegar a la conciencia crística hay que lograr realizar la alquimia de pensamientos y emociones negativas como transmutar todo eso y cómo se puede realizar esa purificación pues mira hay gente que dice anulándolos y yo digo atravesándolos o sea atravesándolos por ejemplo si yo tengo una emoción de tristeza lo peor que puedo hacer es rechazar la tristeza no es mía me han dicho que estar triste es malo y no quiero estar triste no, no yo tengo derecho de estar triste yo tengo derecho a estar triste el tiempo que haga falta para vivir esa tristeza y atravesarla como si fuera una tormenta y aprender de ella lo malo es cuando estoy triste durante 20 años seguidos o cuando estoy en un trauma durante 15 o 20 años ahí está el problema pero el gran sentido y esto Jesús también se lo enseñó es atravesar el mar de emociones para entrar en el lago de los sentimientos por eso Jesús caminaba sobre las aguas porque estaba por encima de las emociones balanceándolas o sea tú estás viviendo en el día a día cuando tú estás muy depresivo o estás muy eufórico el pico que estás haciendo es demasiado grande o sea estás desequilibrado la única forma es equilibrar todo eso entrando en un proceso de aprendizaje de autoestima de seguridad en ti mismo de poder interior porque un pensamiento negativo no es nada más que miedo a algo o desconocimiento de algo una emoción negativa también es desconocimiento o vacío imagínate una cosa por ejemplo una persona que está eufórica porque su equipo de fútbol ha ganado hoy mañana estará depresiva porque está en el vacío que depende de un partido de fútbol para estar bien o para estar mal entonces la idea para poder superar un pensamiento negativo o una emoción negativa es llenarse por dentro que las cosas internas son las que tienen que proyectar las cosas externas no que las cosas externas me hagan vivir una semana buena porque mi equipo de fútbol ha ganado porque eso es pan para hoy y hambre para mañana superficial exacto entonces llega un momento en que tú ya estás fuera de las emociones entras en los sentimientos y que diferencia hay entre emociones y sentimientos las emociones son duales y los sentimientos no tienen dual los sentimientos han unificado las polaridades por ejemplo una emoción de tristeza el contrario no es alegría porque la alegría es un sentimiento y no tiene dual paz la paz es un sentimiento el contrario no es guerra porque la paz es un sentimiento y no tiene dual tú ahora imagínate que en la humanidad estuviera en paz la palabra guerra no existiría ¿cuál es el contrario de guerra? el contrario de guerra es control porque yo tengo en mi país un ejército armado hasta los dientes que me mantiene en paz pero eso no es paz porque mi conciencia está en lucha conmigo mismo claro ¿cómo es adentro esa fuerza? claro entonces ¿cuándo habrá paz? cuando no haya ninguna frontera y no tengamos ni un pensamiento de guerra y de control exacto y de control y sí el tema es que viviendo en la cotidianidad en el día a día en una ciudad por ejemplo cuando vos tenés obligaciones horarios tránsito medios de comunicación publicidad masiva y todo lo que digamos se mete en tu cerebro y te trata de programar es muy difícil o sea ¿qué técnicas podrías recomendar como para mira primero la palabra difícil según el maestro Jesús no existe porque te preguntaría si estuviera aquí difícil respecto de qué y respecto de quién porque lo que para ti puede ser difícil para ti puede ser fácil ¿no? entonces difícil no hay nada lo que pasa es que sí que tenemos que intentar empezar a ver el mundo desde una perspectiva distinta hay muchas cosas que se pueden cambiar prácticamente sin hacer nada simplemente con darnos cuenta de lo que hacemos durante el día si durante el día nos diéramos cuenta de las cosas absurdas que hacemos solamente dándonos cuenta un poquito de cosas que hacemos por inercia y no tendríamos por qué hacer eso ya cambiaría nuestro mundo solamente con eso no hay que ir a buscar cosas complicadas ¿por qué? porque de las cosas más cercanas y más fáciles se van creando otras con efecto domino por ejemplo ¿cuántas veces y eso es una cosa que aplico en mis talleres que explico en mis talleres ¿cuántas veces somos conscientes al día de los actos que hacemos? claro que no nos dejamos llevar por la vorágine sino que vamos imagínate por ejemplo que ahora tú pierdes las llaves del coche ¿por qué las has perdido? porque cuando las dejaste no estabas estabas pensando en otra cosa no dejaste conscientemente las llaves del coche ahí porque si no las hubieras ido a buscar porque lo viviste conscientemente entonces la pregunta es nosotros si midiéramos nuestra vida por nuestros actos conscientes no moriríamos a los 90 años moriríamos a los 41 a los 40 a los 35 ha vivido 90 años pero consciente ha estado 40 años porque los otros no estaba así pasaba la palabra del querido amigo Javier Pedro Galiego buscalo en Youtube muchísimas gracias a todos los que siempre me acompañan muchísimas gracias a los nuevos suscriptores Alianza Humana Orlada sin fines de lucro luminoso abrazo para todos hasta la próxima amigos Chau Gracias por ver el video.